A Benjamín hace dos años le quitaron un riñón y su salud se ha ido deteriorando. Su esposa es quien lo cuida y requería el apoyo para una silla de ruedas. Yo tengo que estar con él. Hasta para ir al baño yo tengo que llevarlo. Y desde Guandacareo, Michoacán, la ayuda llegó. Me da gusto el poder aportar algún granito de arena para esta labor tan noble que hacen ustedes. Rafael, con el apoyo del Club de Migrantes Espejo Chicago en Morelia, decidió apoyar y donar la silla de ruedas. Para mí, más que traer la silla, para mí el estar aquí es un regalo. A veces tardaban hasta tres horas para llevar a su esposo al doctor, debido a que se fatigaba con facilidad y le costaba trabajo caminar. Pero ahora será más fácil acudir a sus citas médicas. Muy contenta, muy agradecida estoy por la silla y la hondadera que traje. Gracias, les doy muchas gracias. Sería más alegre, más cambiada, con más ánimo, sí, muy contenta. Benjamín y Ángela seguirán luchando juntos, como lo han hecho por 60 años. Con imágenes de Joel Cruz para quien corresponda, Ana Gabriela Valderas. Gracias. 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 Gracias.